Y hay más información agropecuaria, vamos a hablar ahora de la sinergia entre la agricultura y la ganadería, actividades que son altamente complementarias pero también competitivas entre sí, según se advierte desde el plan agropecuario. Por un lado, desde el principal organismo extensionista ganadero de nuestro país, se entiende que los granos se han convertido en un complemento alimenticio fundamental a nivel de la dieta estratégica de los rodeos. En el sentido, su presidente recordó que la institución participa activamente en la cuota 481, capacitando a los productores e informándoles sobre las condiciones de este cupo. Pero, por otra parte, el ingeniero agrónomo Mario Pablite advirtió que la agricultura se ha convertido también en una amenaza para la ganadería. Sobre este punto, indicó que la actividad ganadera se ha visto acorralada tras la rentabilidad que ofrece la agricultura uruguaya. Digamos que hay dos tipos de sinergia o tipos de relación. Por un lado está la relación que se da en las zonas ganaderas con la incorporación de la agricultura. Y, por otro lado, se está dando de lo que está quedando la ganadería en las zonas agrícolas. Es preocupación del plan, es preocupación de los técnicos, fundamentalmente, de las zonas agrícolas. ¿De qué manera, por un lado, podemos manejar mejor la ganadería en las zonas agrícolas, en los cuales se ha relegado, digamos, la ganadería hacia los bajos y terrenos que no pueden sembrarse? Sin duda que eso exige ponerle mucho pienso de qué manera se puede producir. Y, además, tomando en consideración la nueva reglamentación, la nueva ley que hay sobre uso y manejo de los suelos, que implica un mayor cuidado de los suelos, implica muchas veces incorporar praderas, como también implica los puentes verdes, que le llaman. Y esos puentes verdes, sin duda, son una fuente de producción de forraje que será una oportunidad más para la producción ganadera en las zonas agrícolas. Eso por un lado. Por otro lado, el desarrollo de la agricultura en zonas ganaderas, sin duda, que marca una oportunidad. Una oportunidad en el sentido de que va a haber mayor disponibilidad de granos en las zonas ganaderas. Y, por otro lado, que esos campos, una vez liberados de la parte agrícola, van a pasar a ser, van a producir forraje de muy buena calidad en base a pasturas mejoradas. Pero, sin duda, cada productor deberá analizarlo muy detenidamente en qué medida esa introducción de la agricultura en su campo le ofrece ventajas y en qué medida puede ser que, a la larga, signifique una desventaja. Es decir, creemos nosotros que cada productor debe analizarlo y lograr un mejor arreglo con el agricultor, que es el que normalmente va a ser la chacra en su campo. Hoy uno puede ver esa interconexión entre ambos rubros, entre los granos y la producción de carne. Por ejemplo, los feedlots, que cada vez crecen más a nivel nacional. Y, bueno, nuestro país también da cuenta de algunos logros por parte de todos los agentes de la cadena que han logrado recientemente ingresos a mercados más que importantes. Y hablamos también de cuotas como la 481, inclusive la Hilton. Sí, en el tema ese de 481, el plan ha desarrollado una actividad muy importante el año pasado. Fue iniciativa de la Regional Centro, ha tenido una solicitud de la Asociación Rural de Florida, que quería que el plan agropecuario desarrollara una actividad de extensión sobre el tema de la cuota 481. La idea era mostrar casos de productores que estuvieran produciendo tanto terneros o novillos para los feedlots como aquellos que estuvieran trabajando en feedlots. Es decir, el feedlots sin duda es una herramienta más, es una herramienta interesante para el caso de productores agrícolas, pero sin duda que eso tiene que estar muy atado a determinada comercialización. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante varios años en un feedlot y la preocupación central muchas veces es, bueno, ¿cuándo me levantan el ganado? Sabemos que el caso del ganado de feedlots es como los pollos. Una vez que están prontos hay que venderlos porque si no, cada día que pasan el feedlot es una pérdida para el productor que hace el feedlot.